Música ¿Qué tal gente de Youtube? Saluda Mastertop con un nuevo video para el canal gente Y en el día de hoy si gente Ya está confirmado la fecha de la reanudación Del torneo Webplay 2020 Vamos a hablar sobre eso Vamos a hablar sobre los partidos Fechas que le faltan al idioma de arena por jugar Y por otro día vamos a hablar del sistema de juego Del torneo Webplay 2020 Así que gente si quieres saber todo esto No te vayas, quédate Y te pido que dejes tu like Que te suscribas y compartas el video Así que gente vamos con toda la información Y bueno gente ya tenemos fecha Del torneo Webplay 2020 La continuación de este torneo Y es exactamente el sábado 19 de septiembre Ya prácticamente a la vuelta de la esquina Comienza el torneo Webplay Gente si con el primer partido que es Real San Andrés contra el Deportes Quindío Un partido bastante interesante Ya que el Quindío va de primero Y si gente se van a mantener los puntos Que estaban antes de que comenzara la pandemia Los partidos que estaban Va a continuar todo normal Todo normal como estaba Así que los partidos van a continuar normal Obviamente sin público Esperemos que ya con público Como en octubre o en noviembre Ya podemos ir a los estadios Para vivir un partido Después de esta pandemia Tan horrorosa que hemos pasado Que estábamos pasando Porque no se ha acabado Y pues bueno gente El partido de Real San Andrés Deportes Quindío Y también se le van a añadir Dos partidos más Por cada equipo Para pues Se lo van a añadir Para que jueguen muchísimo más Y pues bueno Ahora vamos a hablar De Unión Matalena Y bueno gente Ahora vamos a hablar De Unión Matalena En el equipo de mi tierra El equipo que nos interesa En este video Ya que hablamos prácticamente en general En la primera parte Aquí tengo toda la información En este World Que lo he Pues lo he copiado Y pegado De la página de Botera Digital Gracias a ello Pues tengo esta información De Botera Digital La página en Facebook Así que dicen Que Unión jugará Con Valledupar Los dos partidos Adicionales del torneo Lo que les decía antes Que van a adicionar Dos partidos Y bueno Estos son con Valledupar Y bueno Como dice Según el campeonato El torneo Betplay El Unión Matalena Tiene pendiente Por jugar El siguiente calendario Incluyendo los dos Las dos fechas adicionales En la que se enfrentará A Valledupar La competencia Como ya dije Está prevista Para el 19 de septiembre Sábado 19 de septiembre Ahora vamos a ver Los partidos Que le faltan A Unión Por jugar Y pues Acabar la liga Comenzamos Va a comenzar La fecha Número 8 Bogotá Fútbol Club Contra Unión O sea que a Unión Le toca viajar Al frío Ya sabemos que Que el frío No le sienta bien A Unión Matalena Por los resultados Que últimamente En la primera A Se vieron Así que esperemos Que le vaya bien A Unión En la fecha 9 Unión Matalena Va contra Fortaleza Aquí en Santa Marta Fecha número 10 Leones Contra Unión Matalena Ojo que Leones Va de segundo A Y también El Unión Va de tercero Creo que con 14 puntos Creo que Con 14 puntos Por aquí va a aparecer La imagen Que va en la tabla Creo que 14 puntos Creo que vi Y bueno continuamos Fecha 11 Unión Matalena Contra Atlético Huila Fecha 12 Cortulá Versus Unión Matalena Fecha 13 Unión Matalena Versus Deport Fecha número 14 Barranquilla Contra Unión Matalena Fecha número 15 Unión Matalena Contra Valladupar Los partidos Que añadieron Prácticamente son Tres partidos Que añadieron Ojo que va Fecha 15 Unión Matalena Valladupar De local El Unión Fecha 16 Valladupar Versus Unión Matalena Afuera Y termina La fecha número 17 Con el Unión Matalena Versus Valladupar Otra vez cerrando Aquí en la Sierra Nevada Ahora vamos a ver gente Lo que es La fase Pues el sistema De juegos La fase final El sistema De juego Del torneo Betplay 2020 Y bueno gente Para finalizar este video Vamos a hablar Sobre el sistema De juego Que va a llevar El torneo Y pues bueno Es el mismo Que pues se ha planteado Desde hace años Desde hace temporadas Atrás Es el mismo Cuenta con tres fases La primera fase De todos Contra todos La segunda fase Que clasifican Los ocho primeros De todos Contra todos Y se hacen dos grupos De cuatro Y el primero De cada grupo Avanza hasta la final Y consigue un cupo A la primera división Prácticamente Consigue un cupo A la primera división Eso ya es Dependiendo de como Le van en el segundo semestre Si pues Queda campeón Por ejemplo Unido en el primer semestre Y queda campeón En el segundo semestre Ya automáticamente Pasa a primera Pero como ya salió Ya salió Como que Esta temporada En el torneo No va a haber ascensos Ni en la liga Va a haber descensos Así que se va a mantener Pero obviamente La idea De la Unión Magdalena Es quedar campeón En este semestre Al igual que En el segundo semestre Para avanzar Ya A la primera división Sin problemas Así que Eso es todo gente Eso fueron Todo lo que salió Del torneo Betplay La fecha De renaudación Renaudación Los partidos Que le faltan A la Unión Magdalena Y el sistema De juego Del torneo Betplay Y bueno gente Este fue el video De hoy Que espero que les haya gustado Muchísimo Que les haya servido Bastante esta información Así que ya saben Están atentos De cuándo va a comenzar El Unión Magdalena A jugar Cuándo va a comenzar El Quindillo Leones Cortubar Los equipos Que ustedes siguen Ya saben Cuándo va a comenzar Todo Prácticamente Todo comienza El sábado 19 de septiembre Así que gente Muchísimas gracias Por ver este video Si te gustó Te comparto Que Suscribas al canal Comentes Que le pareció Este video Si te subió La información Dejes tu gran like Que eso me Pues motiva A subir más videos Me motiva A subir más videos Así que gente Aquí abajo Van a estar mis ideas Como Facebook Twitter Instagram Para que me sigas Si tienes alguna pregunta Me puedes contactar por ahí Y bueno gente Sin más nada que decir Nos vemos En el próximo video Próximo directo Chao Chau